Bueno. Dani Sequeira Jr. Dani, Danicito, ¿cómo has estado? Dani, mirá, estamos platicando con tu papá acerca de esto del boxeo amateur. ¿Cómo iniciaste en el boxeo? ¿Por qué te gusta el boxeo? Porque mi papá me dijo que lo agarrara en la carrera y me gustó lo que me dijo. Entonces decidí, lo estuve pensando unos días y lo decidí y le dije a mi papá que me metiera. A los dos meses, él me metió. Y a los dos meses, ya yo solo estaba peleando con el profe, él me pidió que le metiera un recto y un cruzado y eso fue lo que me pidió. En la primera pelea pues no me fue bien y él me ayudó pues y me regaló unos 100 pesos. En la segunda también, cada vez que yo gano, él me regala reales. ¿Y es? Mi papá. Y me dejó, sí. Y me dejó salir y todo. Y por eso, y por eso me ayudó él. Oye, me dice tu papá que tenés 9 años. ¿Cuánto ya vas a estar boxeando? Porque apenas tenés solo 6 peleas. ¿Y cuándo iniciaste? Pues a mí me gustó de los 3 años. Pero comencé a los 6 y ya llevo un año. De estar en la carrera. Y ahorita tal vez llevamos 10 peleas. Primero y después. Grande. Danesito, entonces en este año posiblemente pensás cerrar este año, si Dios lo permite, con 10 peleas. Sí, pues primero Dios que me lo permita. Si no me enfermo, hago las 10 peleas en este año. Oye, y veo que ha estado llegando a miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez. ¿Te han llevado a tus profesores ahí? Sí, me he llevado 2, pues ahorita llevo 6 peleas. Ahorita no he llegado el hermano del profe, entonces por eso, pero llega el otro. Ahorita tengo 3 profes, tengo uno que es aquí, este, en Tipitapi y los 2. Ah, tenés otro aquí en Ciudadera. Sí, tengo 2. Cuando vas al Nicaragua, vas con un hombre de la escuela, Alonso Boxing. Ahí está el profesor Alonso, ahí está Jairo Alonso. ¿Son buenos profesores? Sí, son buenos. Para mí, pues, a mí me gusta la manera como me tratan y me gusta la manera como me dicen, pues, lo hacen. Sí. Oye, ¿y cómo has visto tus últimos combates? Hace poco peleaste con un niño de acogida de Pachontales, una pelea bien reñida con el niño de Aida Hernández. Estuvo cerrada esa pelea, pero le metí un goper que la decidimos. Ah, bueno. No sé si a lo mejor se podría dar más adelante, ¿pelearías con él si se da alguna revancha? Sí, se la podría dar. Ah, bueno. Oye, ¿y este año es campeonato infantil? Si se da la oportunidad, pues, ¿querés eliminarte? A ver si te dan la oportunidad para estar en el campeonato. Me voy a preparar y el profe me dijo que lo íbamos a meter. Si dice el profe que sí, lo metemos. Ahorita me estoy preparando lo más duro que puedo. Ah, bueno. Oíme, y tu mamá Marjorie y tu papá Don Dani, ¿qué consejos te dan? Porque veo que dicen que siempre te aconsejan ahí, te dicen que no peleas con nadie en el colegio. Boxeo es deporte, solamente deporte y no hay que andar peleando con nadie. ¿Qué consejos te dan? Ellos me dicen que no peleen en la escuela, dicen si ellos me están molestando, ¿qué les vaya a decir? Y la profe, mi mamá va a llegar a la escuela y le van a decir. Si no le hacen caso, pues, ellos no van a tocar de otra manera. Ah, bueno. Oíme, ¿y cómo es tu entrenamiento? O sea, que todo el deporte del boxeo es duro, tienes que correr, tienes que tener una muy buena dieta. ¿Qué haces? En la tarde, aquí, ahí hay un lugar, pues, ahí corro, hago zambac y hago suiza. Y hago, este, cuerda. Y nada más. ¿Y no te dé más corte del profe? No, porque él me viene a entrenar en la noche. Ah, bueno, bueno. Al BC yo hago, este, sparrie con un chavalito, pues, que es más grande, tiene 11 años, pesa 90 libras. Y, pues, le estoy regalando como 10 libras. ¿Vos estabas peleando en más bajo? Sí, yo estoy peleando, entonces... ¿Cuántas peleaste ahorita la última pelea? En 65 libras. En 65 libras. Oye, esa pelea de los niños pelea brava, oye, la gente, como grita la gente, como la gente se emociona cuando es en esos pesos pequeños. Sí, estuvo buena la pelea. Y, y, decime, y con, eh, niños de otros lados, ¿con quién han más peleado? Sí. ¿En qué lugares de Nicaragua vas a pelear? O solo Tipitapa y allá, y... Tuve, Cuitatepe, Managua, Tipitapa, Chontales, y nada más. Oye, entonces ya poco a poco estás adquiriendo experiencia, ya no solamente de tu misma municipio, sino de gente de otros lados, fuerte. Sí, pues, una pelea tuvo, dos peleas tuvo fuerte, pero la de ese... ¿Cuáles fueron esas? Sí. Uno de Managua y la otra de Chontalesa, sí, estuvo fuerte. Ah, bueno. Entonces, ¿cuántabas como, como el Chocolatito, como Alexi Arguello, como, ¿quién quiere ser buen en el boxeo? Alexi Arguello o Chocolatito. ¿Por qué? Porque ellos me motivan, pues, es una inspiración para mí. Yo a veces veo videos de ellos, aprendo los pasos y todo. Ah, bueno. Veo las peleas de ellos. Bueno, te decíamos lo mejor, oíste, en esto de los boxeos, porque tu papá dice que hasta donde Dios, Dios la permite, siempre ir con tu mamá, te van a apoyar en todo, y ahí ellos te van a dar todo lo que se pueda, ahí, tu uniforme para que andes bien arregladito. Y que los llenaría de alegría con tus peleas. Sí, primero Dios que los motiven y que... Vayan adelante siempre. Sí, que siga adelante y ojalá que lleve invicto. Muy bien. Y, este, vos sabés que primero en el boxeo la materia es el inicio. Torneos infantiles, torneos juveniles. Más creciendo, este, algún día, pues, ¿por qué no ser de la selección de Nicaragua? Y el objetivo también, cuando uno Dios le da más tiempo en esto del boxeo, es ser boxeador profesional. Pero primero, desde muy pequeño, ¿querés, este, conquistar este título en los torneos? Sí, si me da la oportunidad, Dios, puede ser. Ah, bueno. Entonces, ¿sos de Ciudadela Tipitapa? Sí. ¿Y siempre vas a representar dignamente al municipio de Tipitapa? Sí, ahorita, tal vez, este, resempleto a Tipitapa. ¿Representar a Tipitapa? Sí, después voy a, este, resemplar a Nicaragua. Ah, bueno. Ahorita solo es el comienzo. Y también querés ser un gran profesional, estudiar. Sí, quiero sacar todas las carreras. ¿En qué grado estás ahorita? En cuarto. Ah, bueno, pues. Bueno, felicidades, ¿puedes irte? Quédate ahí, por favor. Danesa Caira, mira, el Junior, mira, Ciudadela Tipitapa.